A ver si, a ver mi verdad. Bueno, hola. Acá estamos con la hija. Queremos que te sientas feliz cumpleaños, que te pases muy bien con toda tu familia. Nada, vos ahora sos grande y después ya ni te acordás. Seguramente no te acordás porque eras bebé, pero cuando eras chiquita, yo estaba cuando naciste, cuando estuviste desde que eras bebé. Después, 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 cuando fui de vuelta a verte, ya era un poquito más grandecita y ya caminabas y ya me llevabas al baño, querías que te acompañe al baño, querías que... y no me soltabas en ningún momento, en ningún rato desde que yo estaba ahí. Y todas esas imágenes me quedan grabadas siempre, así que... Ahora después, cuando volví, ya me dieras 2.50, era terrible chica y ya ni te acordás tanto de mí. Pero igual sabés que te quiero mucho y que... ojalá el Alcantarío Poder está, pero bueno, ya vamos a ir y lo vamos a celebrar igual. Así que, feliz cumpleaños de acá con el Benja, que tampoco lo conocés todavía. Sí lo viste en la panza. Así que, aprovecho para saludar a toda la familia. De acá con Sil y con todos los chicos. Sil es la que está filmando. Es vergonzoso. Y nosotros también, como podrás ver. Así que, bueno, nos vemos pronto. Saludos a todos.